Hola amigos, ¿qué tal? La Copa Oro 2023 inicia este sábado 24 de junio y estará compuesto por cuatro grupos de 16 países que buscarán llegar a la final y obtener la ansiada copa. El torneo durará un mes y actualmente se están jugando los encuentros de las preliminares de la Copa Oro, que definirán cómo estarán establecidos los grupos finales. La selección de México actualmente se encuentra en una sequía de buenos resultados y tras esto la Federación Mexicana de Fútbol comunicó por sus redes sociales que Diego Coca no continuará más en el proceso del tri y designó como nuevo entrenador de la selección mayor a Jaime Lozano, exseleccionado y de T-medallista olímpico. O sea, lo que sea. Eduardito Vene dice que sí. Mejora. 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 Vos consideras que mejora. Mejora. No estoy tan seguro. Es que ¿sabéis qué siento yo, Eduardo? Y aquí está mi duda. Si bien es cierto, no podemos hablar de la selección mexicana con Jaime Lozano, ¿ok? Porque no la vamos a ver jugar antes del partido frente a Honduras. Ya no hay partidos amistosos. ¿Y? No sabemos a qué juegan y cómo va a parar el equipo. Ay, Dios mío. Si bien, espérame, lo que te digo es que no me dejas terminar. Déjame terminar, Eduardo. Por favor, te lo ruego. Mira, es el cíper tuyo. Es un cíper defectuoso. Va para ponerle una tensora. Pues mira, más allá de eso, que no sabemos cómo va a jugar, si va a ser bien o mal. Si el problema en México pasaba, principalmente porque se había roto, que no hubo buena relación entre el técnico y los jugadores, lo primero que uno piensa es, bueno, sacaron al técnico, el que venga, los jugadores van a brillar, van a jugar un poco mejor. Entonces, ahí es donde está mi duda. Entonces, puedo decir que si lo mejoran, vamos a ver qué dicen los aficionados. Ponele ahí si me fueran, señor director. A ver. Ok, mira, mira qué interesante, ¿eh? El 63% dice que da igual, o sea, México, con coca o sin coca, estamos reventados. Ok. Para la mayoría le da igual porque creen que con coca o sin coca nos van a pegar una paliza. Exacto, porque la percepción en el aficionado, te acordás, ha sido todo este tiempo que Honduras no tiene buenas posibilidades para la Copa 1. Ok. Dice que el 22%, 22.6 considera que con nuevo técnico las opciones empeoran. Y con 14.2 dice que mejoran. O sea, hay muy pocos aficionados que creen que el cambio de entrenador de México nos puede ayudar. Sí, es que nos puede ayudar. Mejoran nuestras posibilidades. Si encontramos al grupo, al plantel metido, ordenadito, estilo reloj suizo, a la perfección, con las vaculaciones, con la marca, nos puede ir bien. Mira lo que me atrevo a decirte, no puede ir bien. Y yo estaría feliz si a este Lozano le jugamos la cuerdecita de la horcada, o se la ponemos nosotros, con el hecho de sacarle un buen resultado. Donde le sacas un resultado, un empate, que le saques a México, ya le pusiste la cuerda para lo que viene el resto del todo. Porque ya jugar México-Catar va a ser otro partido diferente. Sí. Ok. Hasta este momento no he podido revisar el listado de México. Lo he revisado. Seguramente mañana ya va a estar disponible de manera completa. Sí. Y creo que podremos tener una mejor idea de cuántos cambios terminará siendo Lozano si es que hace cambios, o se queda básicamente con la estructura que ya tenía avanzada Diego Pocas. Será interesante. Eso también le va a ayudar al profesor Diego Vázquez. Si me permite, respecto al tema de Jimmy Lozano, y esto que comentó Ares de Parga, de que la cercanía y que ha trabajado con él, les voy a proporcionar el cuadro base que utilizó Lozano en Tokio, y prácticamente pudiera ser la alineación titular en un 90% en el partido contra Honduras. Era 8 en la portería. Jorge Sánchez como lateral, César El Cachorro Montes y Johan Vázquez como centrales. Por el lateral izquierdo está Jesús Angulo, que en esta ocasión no está, pero está Gallardo, está Arteaga. En el medio campo, Luis Romo, Charly Rodríguez y Sebastián Córdoba. Adelante, Diego Lainez, que no está. Henry Martín, que sí está. Y Alexis Vega, que causó baja. Bueno, es decir que hay cierta continuidad de procesos anteriores, incluyo el de Martino y este. Esto responde a que no hay más. Esto es lo que hay. O sea, si estamos hablando... Los que piensan, Henry, que es recambio generacional. Y además va con su propio comando técnico, va con los españoles Claver y González, va con el japonés Ryota, que ya lo acompañó también en los Juegos Olímpicos. Había llamado a Miguel Fuente, pero Miguel Fuente está cambiando.